Pero quiero comentarles que los dos conductores, los que todo el mundo se está preguntando, Ninel Conde y William Levy, ya llegaron, sí, señores, estuvieron aquí ayer ensayando. Ninel Conde, recuerden que es la primera vez que la vemos aquí en la televisión en Estados Unidos como conductora luego de haber dado a luz a su hijo Emanuel y lucía espectacular. Andaba con poco maquillaje, unos jeans bastante ajustaditos, mostrando sus abdominales y bueno, dejando al descubierto que ha recuperado su envidiable figura y que está más que lista, William Levy llegó acompañado de una de sus personas, de su equipo de trabajo, muy, pues entró rápido, salió rápido, nosotros estuvimos pendientes de tratar de hablar con él, no se nos dio en este momento, pero vamos a ver si conseguimos algo con William Levy, ambos muy pendientes de lo que hace la conducción y para los que se preguntaban, hay muy buena química y van a haber bastantes chistes entre ellos y de otros artistas por ahí.